Mucho cuidado porque la UEFA ha multado al FC Barcelona con medio millón de euros por declarar beneficios de forma errónea y no por nada del caso Negreira. Ha multado al FC Barcelona con medio millón de euros ya que el club azulgrana fue incapaz de cumplir con el fair play financiero de la temporada 2019 a la temporada 2022. La UEFA ha confirmado en el día de ayer una multa de medio millón de euros al FC Barcelona por declarar esos beneficios de manera errónea en la temporada de 2022 después de desestimar la alegación del FC Barcelona. Y es que el comité de control financiero de los clubes de la UEFA decidieron finalmente multar al FC Barcelona que teniendo en cuenta la situación económica pues esto obviamente lo agrava aún más. Y esto no tiene nada que ver con el caso Negreira por lo que le podría caer otra sanción, otra multa al FC Barcelona por ese tema.